Hey, hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy estamos acá en el Páramo, el Verjón, aguantando bastante frío porque el paisaje lo amerita y porque tenemos la verdad una camioneta que en lo personal me ha gustado mucho Allá abajo está la nueva Volkswagen Tower Una camioneta que se lanzó aquí en el país hace poco más de dos meses y, ¿ven? Vamos a conocerla Empecemos a hablar del frente El frente es lo más imponente que tiene la camioneta a mi gusto lo más bonito Tenemos acá estas luces totalmente LED con la tecnología IQ LED de Volkswagen Ya más adelante les explico de qué trata Tenemos este bumper totalmente negro un negro piano que probablemente se llegue a rayar un poco pero se ve espectacular Acá tenemos unas, se podría decir que entradas de aire o redirigidores de aire para darle un poco más de aerodinámica a la parte delantera Si se pueden dar cuenta toda esta tira que va hacia el nuevo logo Volkswagen es también una tira totalmente LED Tenemos los sensores de parqueo delantero y por supuesto la placa amarilla de nuestro país Siguiendo por la parte lateral lo primero que nos encontramos son estos rines acabado bitono de 18 pulgadas Algo que no les mencioné es que estamos probando la versión Full la Highline En la versión Comforted los rines serán de 17 pulgadas acabado en un solo color Tenemos la parte lateral con una distancia entre ejes de 2.6 metros y la parte trasera si es la verdad bastante Volkswagen y en ciertos ángulos se puede parecer un poco a su prima española la Seat Ateca Al igual que en la parte delantera acá tenemos luces IQ LED tenemos el nuevo emblema de Volkswagen acá al centro en la inscripción Taos bajo la placa aquí este 250 TSI que en la nomenclatura de Volkswagen significa que el motor tiene 250 Nm de torque y el TSI que es turbo y que es gasolina Lo único malo de grabar en paramos es que siempre llueve como es este caso así que vamos a ver rápidamente la parte interior porque es bien interesante y muy completa para su segmento Acá adentro tenemos un diseño la verdad bastante Volkswagen acá encendamos la camioneta para ver todo lo que puede hacer Lo primero, tenemos acá un Virtual Cockpit con una pantalla de 10 pulgadas en la versión Comfortline será un poco más pequeña tenemos diferentes modos de vista también la podemos cambiar en diferentes colores acá ahora sí, acá podemos ver las diferentes vistas que nos puede dar este Virtual Cockpit que para cambiarlo de vista sí o sí hay que tener las puertas cerradas acá en el centro tenemos esta pantalla de 10 pulgadas también que es totalmente táctil totalmente a color con muy buenos colores y tenemos Apple CarPlay de manera totalmente inalámbrica para ambas versiones está realmente bastante bien acá más abajo tenemos los dos vents de aire acondicionado tenemos acá toda la zona de aire acondicionado y en este caso, en esta versión tenemos sillas calefactables que con este frío realmente van muy muy bien acá más abajo tenemos cargador inalámbrico para celulares dos puertos USB tipo C acá tenemos una toma de corriente de 12 voltios tradicional y ya, prácticamente eso es lo de acá más atrás tenemos acá la palanca de transmisión una palanca totalmente lineal está bastante bien acá a la izquierda tenemos el freno de parqueo totalmente eléctrico y el encendido por botón cosa que no me ha gustado mucho es que tenemos muchos botones en blanco acá en alguno de estos botones pudo haber estado el tema de los modos de manejo porque para acceder a los modos de manejo tenemos que estar en la pantalla tenemos que pasar al menú ponernos acá los diferentes modos tenemos tres modos modo normal, modo sport, modo eco bueno, un cuarto modo que sería un modo individual donde podemos personalizar la verdad bastantes cosas está bien pero sí me hubiera gustado mucho un botón acá en la parte central estas sillas son acabadas en cuero para ambas versiones la del piloto es totalmente eléctrica la del copiloto sí es totalmente manual vamos ahora a ver la parte de atrás acá en la parte trasera realmente sí tenemos mucho espacio esta silla está en mi posición de manejo y vean aquí tengo como tres manos de espacio acá para cabeza tengo también una mano y algo bien interesante es que tenemos un techo panorámico bastante bastante grande que abre obviamente hasta la mitad pero inunda de luz bastante ahí en la cabina en el centro tenemos dos salidas de aire acá tenemos un puerto USB también tipo C acá un pequeño espacio para de pronto dejar monedas algo así y en el centro tenemos un descansa brazos con dos portavasos y aquí un acceso directo a la zona de carga para poder acceder más fácilmente a lo que tengamos tenemos todas las tres sillas tienen cinturones de tres puntos tenemos anclajes Isofix y también tenemos tres reposacabezas para cada uno y por último veamos la zona de carga tenemos una puerta totalmente manual y un volumen de carga de 498 litros que para su segmento para su categoría realmente está bastante bien acá abajo el piso tenemos una llanta de repuestos a borra espacios tenemos el triángulo el espacio para el gato la herramienta acá tenemos una toma de corriente de 12 voltios acá tenemos una luz amarilla ganchos y ya eso es prácticamente el espacio que tenemos que me ha gustado que es bastante cuadrado entonces uno puede acomodar pues varias cosas como les dije la puerta totalmente manual como se pudieron dar cuenta de esta camioneta es tracción delantera y dependiendo el caso le puede costar un poco salir de ciertos lugares ya con impulso ya si subió perfectamente ahora hablemos de la parte de la suspensión que a mi gusto es un poco dura teniendo en cuenta pues el tipo de carro que es y pues que es una camioneta debería ser un poco más blanda pero esto cuando no está en conducción un poco más deportiva se siente la verdad bastante bien en la parte mecánica tenemos un motor 1.4 litros turbo el famoso 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza 250 Nm de torque acoplado en este caso a una caja automática de 6 velocidades y como ya les dije tracción delantera este motor a mi la verdad me gusta mucho es un motor que tiene un muy buen desempeño tiene buen consumo aunque en este caso por la caja de 6 velocidades si se le siente un poco más el tema del turbo lag y cuando no está en carretera a promedio 100 km por hora si extraña un poco más un séptimo cambio un octavo cambio pero bueno es lo que tenemos pasemos ahora al terreno asfaltado que es donde esta camioneta pertenece y en carretera la verdad tiene un comportamiento bien bien interesante como ya les había dicho tenemos cuatro modos de manejo y dependiendo del modo de manejo la caja va a actuar diferente en el modo sport va a mantener un poco más los cambios va a llevar un poco más arriba de vueltas el motor y para conducción deportiva o para cuando uno está subiendo en alguna carretera de montaña está bastante bien mientras que si uno quiere un poco más relajado ponemos modo eco y va a tener siempre el cambio más alto posible algo a tener en cuenta es que en ocasiones la caja le cuesta un poco encontrar qué velocidad debe colocar si uno reoja un poco la velocidad a veces se demora un poco y teniendo en cuenta que el turbo lag es algo marcado entonces sí lo mejor es llevarlo en modo manual con eso uno siempre está en control de la caja en carreteras cuando uno conduce de noche las luces IQ la verdad me dejaron sorprendido son luces que tienen el cambio de altas y medias de manera automática y también tenemos que las luces giran con el volante entonces pues vamos a tener la verdad muy pocos puntos de iluminación me pareció un hit también en cuanto a ayudas a la conducción tenemos control crucero adaptativo tenemos limitador de velocidad tenemos frenado autónomo en caso de emergencia que para la categoría del segmento están bastante bien tenemos sensores de puntos ciegos en los espejos sensores de tráfico cruzado cámara de reversa sensores adelante y atrás realmente esta camioneta está muy completa en cuanto a seguridad lo único que de pronto me haría falta sería el auto hot para acompañar al auto start stop pasó ando a hablar al tema de consumos tenemos un consumo promedio en todo el trayecto de 9.7 litros cada 100 kilómetros está la conversión que en su consumo la verdad bastante bueno para el tipo de carro que es si es un consumo netamente en ciudad se puede elevar hasta los 12-13 litros aproximadamente y si es netamente en carretera puede bajar hasta los 8 litros sin ningún problema nuestros 367 kilómetros de recorrido hasta el momento han sido prácticamente 50-50 entonces pues es un consumo bastante bueno que podría ser mejor si tuviéramos la caja de 8 velocidades o una caja de 7 velocidades pero lo que tenemos está bien en cuanto a confort de marcha la verdad para viajes largos esta camioneta es muy buena hicimos un viaje de unas 4 horas aproximadamente y las sillas son súper cómodas tenemos muy buena conectividad tenemos muy buen confort de marcha eso sí, lo que les decía de pronto la suspensión es algo dura pero en carretera no se siente tanto esa dureza y atrás se puede llegar a sentir un poco seca con ciertos reductores de velocidad o ciertos policías acostados o toques el espacio para la segunda fila así entonces es muy bueno 5 adultos van a ir perfectamente cómodos tenemos la ventaja de que tenemos un descansa brazos bastante grande y si bien la plaza de la mitad tiene el descansa brazos no es dura como uno lo esperaría sino está bastante bien ahora lo que no me ha gustado que la verdad, la verdad, la verdad siéndoles muy sincero son muy pocas cosas esta camioneta me sorprendió mucho para bien lo primero pues el tema de la caja si en el grupo Volkswagen existe esa caja de 7 velocidades la DSG o la de 8 velocidades que tuvimos la oportunidad de probar con la Q2 ¿por qué no incluirla en esta camioneta? o sea, de pronto por el tema de costos de pronto porque no lo vieron necesario tal vez si es un poco necesario lo otro está el tema de que ya no tenemos perilla de volumen que uno como conductor, como piloto no va a tener problema porque tenemos acá el botón en el volante pero la persona que está de pasajera que es la que generalmente está a cargo de la música y si uno se está moviendo en el carro pues la verdad sí es bastante difícil tener que acceder a la pantalla subir o bajarle el volumen con el dedo es algo complicado siguiendo con el tema de la pantalla tenemos también que el selector de modo de manejo está en la pantalla no sé por qué lo hicieron así si es más fácil colocar un botón acá al lado de la palanca de cambios también tenemos que la iluminación ambiental no es tan potente como lo veríamos en un Mercedes sino es la verdad muy sutil que si le estoy sincero yo me vine a dar cuenta hasta que la maneje de noche la verdad no se ve en nada en lo absoluto la instrumentación está bastante bien dependiendo de la iluminación ambiental nos cambian los diales de color son 10 colores diferentes donde pues tenemos azul, tenemos rosado, tenemos amarillo, tenemos rojo, tenemos verde donde la personalización pues la verdad está bien siempre y cuando sea por dentro porque por fuera tenemos únicamente tres colores para elegir blanco, plateado y gris a mi concepto la que mejor se ve es la blanca porque le resaltan más los detalles pero pues ¿por qué no tener una paleta de colores más amplia? pasa lo mismo con la nueva Teramont que se ofrecen esos mismos tres colores y bueno esa fue nuestra prueba con la Volkswagen Taos ahí atrás está llegará a Colombia en dos versiones Comfortline y Highline una por 111 millones de pesos la otra por 125 recuerden dejar acá abajo en los comentarios si se comprarían la camioneta si no se la comprarían, si se comprarían otra a mí la verdad me gustó bastante y también recuerden que los precios son a día de hoy pueda que de aquí a un futuro suban o pueda que bajen aunque no creo y no siendo más mi nombre es Federico nos vemos en una próxima bye bye